Hola, ¿qué tal amigos de La 99? Mi nombre es David Navarro y en esta ocasión volvimos a salir a las calles a preguntar el tema del día. El de hoy, ¿cómo prefieren las mujeres a los hombres? ¿Machos o sumisos? Acompáñame. Ninguna de las dos, porque el machismo obviamente no me gusta, o sea, no estoy a favor, porque obviamente es un abuso contra la mujer en el que no estoy de acuerdo, pero tampoco me gusta que sean los hombres sumisos, porque no me gusta como mandar sobre ellos, o sea, como que en la relación todo en todo se dan, no, obviamente tiene que haber una interacción exactamente, donde sea un 50-50. Ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque me gusta que sea estable la relación, que no haya este, como que preferencia. Sumisos, porque es más fácil tener control sobre ellos y no te están controlando todo el tiempo y les puedes decir qué hacer, qué no hacer. Me gusta que están dejados machos. ¿Por qué? Porque hoy en día los hombres se arreglan muchísimo más que las mujeres y creo que a nosotros las mujeres nos gusta un hombre muy masculino. Pues yo creo que una mezcla de los dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si son así machos, son como que más infieles, son más rudos y todo. Sumisos son como que más lindos y más caballerosos, entonces es una mezcla de los dos. Sumisos. ¿Por qué? Porque me gusta mandar en la relación. ¿Solo por eso? Sí. ¿Algo más? Porque, no sé, no me gusta estar controlada, me gusta controlarlos a ellos. Y bueno amigos, después de preguntar a varias mujeres cómo prefieren a los hombres, hemos llegado a la conclusión de que algunas los prefieren machos y otras los prefieren sumisos. No hay una preferencia por el tema. Sin embargo, dime tú cómo los prefieres. No te olvides de escuchar la 99.1 FM. Mi nombre es David Navarro. Hasta la próxima.